Les voy a dar a conocer la encuesta de hoy, de la que se hace desde Estados Unidos una empresa, todos los jueves. Miren cómo estamos. Sigue Modi arriba, pero ya menos. Pero a esto me refiero, de que no hay polarización. Pero pues está en su derecho, como todos. No podemos pensar todos lo mismo, yo estoy dando nada más mi opinión. Pero así está. Y también son los sectores a los que estamos apoyando más por humanismo, porque hay que darle más al que tiene menos. La justicia significa eso. No puede haber trato igual, entre desiguales. Pero también sectores medios, que no son fifís, ni aspirantes a fifís. Porque también, no cualquiera, puede ser fifí.